Bien, en este vídeo tutorial vamos a trabajar con los buses. Los buses es una reunión de líneas en una línea de representación gráfica más gruesa que indica que por esa representación van a poder circular más de una conexión. Bien, para poder trabajar con los buses y ver cómo el Proteus resuelve esta representación vamos a cargar un ficherito que está dentro de micro. En particular es una calculadora realizada con un micro PIC. Aquí veis que hay un puerto, el puerto B del PIC, que va conectado a las 8 líneas de D0 a D7 a las 8 líneas del LCD. Y también hay 4 líneas de un teclado que también van al mismo puerto a través de estos 4 diodos. Bien, la misión que vamos a tener en este caso es sustituir estas 8 conexiones que hay aquí y estas 4 por un bus. De forma que veamos cómo trabaja ese elemento en Proteus. Lo primero que vamos a hacer es eliminar. Aquí han quedado unas por eliminar. Vamos a quitarlas. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es realizar el bus. Aquí tenéis el icono Bus Mode y simplemente lo que hacemos es pinchar con el botón izquierdo para empezar la conexión. Cuando lleguemos al vértice donde queremos doblar pinchamos otra vez. Nos vamos al final y cuando queramos concluir pinchamos dos veces y dos veces el botón izquierdo y posteriormente el botón derecho. Aquí tenéis el bus, pinchando para deseleccionar. Lo que podemos hacer es darle una etiqueta. El place we're level pulsando con el botón derecho. Y aquí lo que vamos a hacer es darle la etiqueta tal como la requiere el programa Proteus. De, le tenemos que poner los corchetes cuadrados y entre esos corchetes donde empieza, en qué línea empieza, empieza en D0, dos puntos y la línea donde acaba que es D7 y cerramos los corchetes cuadrados. Esta es la forma en la que tiene el Proteus de representar el número de conexiones que van a costar el bus. Ya tenemos etiquetado el bus. Ahora lo que vamos a hacer es introducirle las conexiones que requería el puerto B, el LCD y los cuatro diodos. Bien, vamos a ampliar un poco la pantalla. Vamos a pulsar F6 para ampliarla y vamos a ir realizando las conexiones. Pinchamos cuando el lápiz esté verde, en este caso en RB0, esto era D0, vamos aquí. Si llegamos hasta aquí sería una conexión totalmente recta, pero queda más curioso si lo que hacemos es pulsar en la tecla Control y nos permite hacer un chaflán a 45 grados. Ahora podríamos hacer lo mismo, lo voy a hacer manualmente y volvíamos a repetir otra vez la misma operación, pero es mucho más cómodo si pinchamos dos veces en la conexión que debamos realizar. Esto lo que hará será provocarnos una conexión paralela a la anterior. Bien, esto es una manera mucho más fácil y mucho más rápida de crear las conexiones. Vamos a irnos un poco hacia abajo, aquí estamos en D1, D4 y vamos a repetir, a ver, ahí, y vamos a repetir la misma operación, por ejemplo, de abajo arriba. Vamos aquí, hacemos el primero, así no me queda bonito, vamos a hacer así, pues no. No, no me gusta como queda, así que vamos a hacer desde aquí, a ver si desde aquí funciona mejor, sí. Aquí el chaflán me gusta más y lo vamos a repetir, de arriba a abajo. Vale, ya tenemos esas cuatro conexiones, ahora vamos a hacer las ocho conexiones que tenemos en el LCD. Hacemos una manualmente, pulsando el botón, la tecla Control y ahora repetimos. Y con eso tendríamos ya las conexiones establecidas. ¿Qué faltaría? Pues faltaría etiquetarlas. Vamos a empezar, por ejemplo, con este, con el LCD. Y hay dos maneras de etiquetarlas, la manera manual y la manera semi-automática. Empezamos primero con la manual, vamos a hacer manualmente esta, y después veréis una manera de hacerlo de forma más rápida, de forma automática. Bien, para hacerlo manualmente es tan sencillo como pulsar con el botón derecho en el cable y colocar la etiqueta. Ponemos D0, ya tenemos ahí. Después tendríamos que conectar el D1, D2 y hasta el D7. Volvemos a pulsar con el derecho, place, y aquí tenemos la posibilidad de abrir esta ventana desplegable y elegir la conexión que nosotros queremos. En este caso D1. Podemos hacerlo con el D2. Tenemos la posibilidad de hacerlo más rápido, si en lugar de poner así, pulsamos con la flecha hacia abajo que tiene el teclado, iremos más rápido. Vale, place, y ahora pues con la tecla elegimos D3, y así hasta que acabemos. Vamos a acabar para que esté completo. Ay, perdón. Un D2. Vamos a acabar. He dado a delete en lugar de a colocar etiqueta. Bien, ahí tenemos esto. Podemos poner D5. Podemos ir también a señalar el cable que queremos y poner etiqueta. Ahí tendríamos etiqueta, y sería el D6. Y el último, el D7. Como veis, necesita bastante faena. Bien, vamos a ver un sistema más cómodo. Y lo vamos a hacer con esta parte que tenemos aquí por conectar. Esto lleva desde D0 a D7. Podemos hacer lo siguiente. Podemos irnos a herramientas, property assignment tool, que tiene el atajo de teclado A. Y lo que vamos a hacer es poner que queremos modificar NET, la conexión, D. Y con el ampersand decimos que va a ir D y después un número. Vamos a poner el ampersand. Y ahora tenemos que va a empezar en 0 y va a ir de 1 en 1. Y lo asignaremos cada vez que pulsemos con el botón. Bien, pues fijaros. Cuando aparezca este cursor, que es la mano, con una especie de cuadradito, con una especie de cajita con varios compartimentos, bueno, pues pulsamos y aparecerá de 0. La siguiente vez que veamos la mano con ese, pues será de 1. Y así, porque le hemos dicho incrementos, esto es mucho más cómodo, es el modo semiautomático, de etiquetar los cables, y vamos mucho más rápido. Bien, vamos a hacerlo lo mismo con este, pero vamos a hacer una variación, para que veáis que también tiene versatilidad. Aquí esto iba desde 0 hasta D3, de 0, de 1, de 2, de 3. Pues bueno, lo que vamos a hacer es empezar por D3 e ir decrementando. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues nos vamos con el atajo a A. Esto está bien, pero aquí vamos a hacer que empiece en 3 y que el incremento sea negativo, menos 1. Y le decimos OK. Y cada vez que tengamos la manita, pues aparecerá de 3, de 2, de 1 y de 0. Esta es una manera muy cómoda y muy rápida de etiquetar los buses. Y con esto hemos finalizado. Bueno, lo único que faltaría por comprobar sería que efectivamente están unidos, vamos a hacer un zoom in, ahí lo tenemos, que están unidos todos los cables que permanecían unidos en el anterior circuito, en el original. Bien, para eso lo que vamos a hacer, bueno, vamos a desactivar la opción, vamos a cancelar esta opción, que no aparezca el cursor ese de la mano con los cuadraditos. Y ahora lo que vamos a hacer es pinchar en una de las conexiones de 0 que vemos que está conectado al cátodo de un diodo, también está conectado a RB0 y también está conectado a el D0 del LCD. Bien, pues pinchamos aquí, seleccionamos y ponemos Show Net in the Sine Explorer. Y vamos a ver esa conexión dónde va. Y como veis, efectivamente, sí que está conectado, está conectado al cátodo de D1, está conectado al LCD1, la patilla de 0, y al integrado U1, que es el PIC, a RB0, INT0, que es la patilla 33. Bien, y con esto hemos concluido nuestro trabajo con los buses. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.